muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de affinity foto por fin no saben la cantidad de veces que quise hacer este vídeo y que no me grababa al final tuve nada que buscar otro tipo de programa para poder grabarlo bueno pero acá estamos prácticamente pero bueno en este vídeo lo que vamos a tratar de hacer o lo que vamos a hacer es hacer ese efecto de luz de neón atrás vamos a crear como una luz artificial de neón pero por nosotros mismos en una fotografía que en principio nada tiene una iluminación bastante normal lo que yo estuve haciendo en un principio además de hacerle el revelado básico de este archivo raw le hice un pequeño reencuadre y le hice un tratamiento de la piel de separación de frecuencias si van a mis anteriores vídeos van a poder ver cómo se hace y bueno lo primero que vamos a hacer es copia de esta capa vamos a hacer vamos a apretar comando alt shift y la letra e o coman alt shift e muy bien y lo que vamos a hacer con esta capa es seleccionar al amigo que se llama todo igual le vamos a dejar el instagram más abajo y lo vamos a separar del fondo eso es lo primero que vamos a hacer entonces vamos a ir primero que nada con la herramienta de solito selección rápida pero bueno con el pincel de selección y vamos a hacerlo de manera medio rápido y luego vamos a ir afinando un poco más esto vamos a llegar un poquito el tamaño del pincel y vamos a acercarnos para que no tanto por ahí un poquito más chico el pincel y vamos poniendo partes que queramos que queden dentro de la selección con esto ahí está bastante bien aquí abajo esto hay que seleccionar lo mejor creo que nos pasamos no vamos a sustraer exactamente nos habíamos pasado vamos a hacer un poquito más chico para que no nos vuelva a pasar eso bien vamos seleccionando todas estas partes lo más rápido que podamos o en realidad hay que tomarse el tiempo para hacerlo está bastante bien por acá ya sé que me pase ahí lo vamos a corregir ahora en breve bueno lo que falta vamos a usar el lazo poligonal y vamos a añadir vamos a hacer un calado de 1 1 1 1 ahora sí vamos a añadir esto esta otra parte de acá que quedó por afuera esta parte de los lentes igual vamos a ver que después cuando hagamos el perfeccionamiento para partes que van a quedar afuera pero no pasa nada esto vamos a sacarlo se apretó el alto el resto de la selección y va bastante rápido vamos a añadir un poquito más de pestañas igual tampoco es que el fondo lo vayamos a perder el fondo lo vamos a terminar cambiando de color en un ratito bueno vamos a perfeccionar esta selección y lo único que vamos a hacer es vamos a agrandar un poco el tamaño del pincel bien y vamos a pasar en los bordes en donde tengamos pelos y necesitamos o necesitemos un poco de transparencia con el fondo y quede mejor en esa parte ven como queda acá creo que se salió un poquito pero no pasa nada vamos aquí esta parte del brazo y la mano por ejemplo creo que ya está bien es necesario pero nada vamos a aplicar lo que yo hago siempre también es acercarme para ver que esté todo bien por ejemplo creo que acá en el pantalón exactamente esto haciendo el pantalón no tendrá que haber pasado hay veces que confunde con el tema del fondo si tiene alguna tonalidad similar bien como es este caso capaz que este caso esto acá lo dejo así lo voy a dejar ahí porque al final me va a terminar sirviendo esta parte del pelo vamos a dejarlo así como está esta parte del pelo vamos a dejarlo como lo dejó y estos pelitos de acá también vemos que acá comió un poquito de la parte de esta pero no pasa nada y esto le vamos a adjudicar una máscara de capa adjudicamos la máscara de capa con comando de control de deseleccionamos guardamos el documento y ya tenemos hecha la selección bien acá tenemos sí deseleccionamos la capa base vemos que tenemos la selección ya hecha bien que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a hacer la luz que iría por detrás bien esta luz como iría por detrás tiene que ir entre la base y esto acá que vamos a llamarle selección va a ir entre la base y la selección vamos a utilizar de las herramientas de las formas bueno en realidad acá podemos darle la forma que ustedes quieran bien en nuestro caso vamos a utilizar la herramienta rectángulo y vamos a hacerlo por acá más o menos ahí me parece bastante bien no va a quedar así esto está así no sé si por defecto pero bueno nada el interior lo vamos a dejar invisible o sea que en la parte de selecciones lo dejamos invisible perdón en la parte de color lo dejamos invisible y este rectángulo que acá tiene un radio de una anchura de 5 está pasando mucho tráfico por afuera una anchura de 5 vamos a hacerlo capaz que un poquito más 7 en la anchura lo van a decidir ustedes en realidad como como más les guste suele dejar ahí en 7 y este rectángulo vamos a copiarlo dos veces y acá vamos a poner al de más abajo vamos a llamar blanco vamos a llamar blanco no sé ya éste le vamos a llamar no sé cian fondo ahora vamos a ver por qué y el de arriba cian tope podemos ponerlos en un grupo y de momento los dos de arriba los deseleccionamos y nos quedamos con el de abajo que lo vamos a precisar de color blanco y le vamos a dar un desenfoque bien podríamos venir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano pero acá tenemos en la parte de capas tenemos filtros en tiempo real y lo que nos permite es hacer los mismos filtros con muchos los filtros que tenemos en la parte de filtros pero este los podemos modificar si en algún momento queremos hacer algún cambio vemos que algo quedó medio mal podemos volver a cambiarlos como queramos cosa que si lo hacemos desde esta desde el menú no va a ser posible entonces esto vamos a desenfocarlo pero no del todo más o menos capaz que por ahí un poquito desenfocado nada más ustedes van viendo bien o sea que no quede muy extremo y con el filtro blanco ya fue vamos vamos a activar la capa de cian de fondo y vamos a pintar la color cian si a ustedes les aparece la parte de color así como la tengo yo o de otra manera vienen a este selector y pueden elegir el que ustedes quieran yo en mi caso voy a elegir rgb y a su vez con este submenú que está acá voy a poner que opa se me fue a cualquier lado acá color voy a poner rueda a mí me gusta más la rueda bueno en realidad creo que en este caso los deslizadores va a estar mejor si yo quiero hacer un color cian como dice ahí voy a tener que sacar rojo ven cian magenta y amarillo de este lado porque tengo bueno todo esto está hacia el blanco este sería rojo verde y azul si lo llevará hacia este lado vemos que es rojo verde azul para crear el cian el cian lo creo mezclando verde y azul y ahí tengo un cian hermoso después puedo ir viendo la intensidad de ese cian si quiero que sea más verde o etc bueno si ustedes tienen que sea magenta por ejemplo rosadito pueden hacerlo con rojo y azul pero bueno en el caso quiero que sea cian vamos a la ventana capas de vuelta creo que se me salió la ventana capas está casi se me había salido así que vamos a volverlo a poner donde estaba y vamos a adjudicar también un filtro en tiempo real con desenfoque y en este caso este va a tener que estar muy desenfocado tampoco así pero vamos a desenfocarlo bastante capaz que por ahí andamos bastante bien perfecto ya está ya hicimos todo lo que tenemos que hacer con este y ahora con este color vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a activarlo este no sé si quedó 100 si hay que 200 y a este en vez de ponerle un filtro vamos a ponerle un efecto creo que se me desajustó algo acá en la parte de los paneles pero no pasa nada vamos a darle un resplandor exterior vamos a activarlo para que se vea y también vamos a hacer que sea de color cian si no quiero una rueda pongo deslizador así tenemos el mismo color y vamos la intensidad dejamos en 50 y vamos aumentando el radio por ahí yo creo que está bastante bien cualquier cosa puedo volver y acomodarlo y ahí ya estaría pronto la luz de fondo se ve media rara bien lo que vamos a hacer ahora es que el fondo acompañe esta iluminación a este fondo ahora es como que está muy iluminado entonces vamos a centrarnos en el fondo y vamos a hacer dos cosas uno vamos a bajar la opacidad perdón la opacidad no vamos a bajar la exposición está poco negro pero por ahí capaz un punto la dejamos un punto vamos a bajar un punto muy bien vamos a bajarla más si queremos ajuste de posición y a su vez vamos a darle un filtro de lente que si no me equivoco un poco está más para abajo ahí va filtro de lente este filtro de lente vamos a hacer lo que sea de color cian o sea que 0 de rojo 255 de verde y 255 de azul y ahí ya vamos viendo que va quedando con el color que queremos pero vamos a aumentarle la densidad óptica ahí queda bastante copado pero capaz que no tanto por ahí al 75% me gustó vamos a ver cómo estaba el fondo como lo dejamos bien y cómo venía y cómo lo estamos dejando con esto acá ya tenemos el fondo ya pronto con esta luz y bueno y el fondo nada más que acompaña con el color de la misma luz lo que tenemos que hacer ahora vamos a intentar hacer es que esta luz que viene de fondo en realidad para que simulen que es una luz tendría que estar arrojando luz sobre el amigo que está posando para la foto bien entonces para esto vamos a crear una capa de en realidad vamos a así vamos a crear un ajuste pero en este caso un ajuste de coloración de coloración y en este caso vamos a también 100 capaz que más por acá ahí anda bien y esto lo vamos a invertir primero que nada vamos a ponerlo dentro de este no creo que quede adentro de esto no estoy pudiendo ahí que quede dentro de la capa de selección que había hecho porque quiero que sólo afecte a esta persona y lo que vamos a hacer ahora es apretar control y o comando y y lo invertimos ven que esto ahora pasa a estar de color negro bien entonces vamos a venir con el pincel este pincel lo vamos a dejar en una opacidad del 20 un flujo del 20 y una dureza de 0 pero esto también va a depender de cómo ustedes quieran que sea su flujo de trabajo si quieren que se note más rápido el cambio que vamos a hacer le aumentan la opacidad del flujo si quieren que sea como más paulatino como más suave e ir controlando más pueden ir a menores opacidades y flujos ahora como esto está en negro tenemos que con el pincel pintar de blanco o sea que podemos seleccionar esto o bueno si estábamos acá mandamos el rojo para este lado y vemos que tenemos blanco vamos a aumentar un poquito el tamaño del pincel y esto hay que hacerlo por todos los bordes y más que nada en donde están las iluminaciones tenemos que hacerlo un poquito con criterio para no pasarnos bien yo ahí estoy pintando me voy a acercar un poquito estoy viendo que no tengo al navegador está acá vamos a acercarnos un poquito ya veo que el navegador se me fue del lugar no pasa nada nos acercamos con esto con el navegador ven que yo puedo desplazarme por ahí así que hacer como un acercamiento medio rápido bueno acá voy pintando bien ven que a medida que voy pasando más veces esto se va teniendo bueno no teniendo pero tomando el color de la coloración que habíamos hecho en un principio ven como acá en el pelo se ven transparencias hacia el fondo por eso es importante siempre que hacemos una selección y hay pelo por ejemplo este hacer el perfeccionamiento se me ha trancado algo ahí bueno seguimos con el amigo pintándolo de cian como esa luz que viene de fondo no pasa nada si queremos que nos pasamos después analizamos como quedó y vemos si hay que sacar un poco ese efecto o incrementarlo bien seguimos seguimos acá en los peritos también se tiene como que transparentar más en este borde y sobre todo aquí en esta luz bien y abajo como venitas igual después vamos a utilizar otra cosa otro ajuste para que toda la luz acompañe también a la escena bien los lentes por ejemplo yo acá en esta parte voy a darle un poquito también para que parezca que se está trasluciendo a este el fondo no y también adopta ese color vamos a ponerlo por ahí muy bien que pasa acá en el pantalón un poquito de nada bueno seguimos por este lado acá que hay luz un poquito más ven que parece que fuera la misma luz que está viniendo miren acá hay como una pequeña entradita de luz de esto igualmente lo vamos a corregir eso esto hay que pintarlo también bien esta parte apenas capaz que esto acá me pase de bueno si queremos que vaya al negro vamos para el otro lado y con negro sacamos el efecto que le estamos dando de luz si queremos que nos pasamos en algún lugar y con la de X volvemos al pincel que teníamos vamos para acá arriba ven que este brillo acá se quedó con lo que pusimos con la coloración que le pusimos al fondo por lo que quedó bastante bien acá ponemos a penitas el dedo y por ahí andamos capaz que acá le saco un poco un poco exagerada esta entrada de luz vamos muy bien vamos a ver cómo quedó control cero para encajar en pantalla yo en esta parte acá arriba le pondría más así que vamos a ponerlo en blanco vamos a aumentar el tamaño del pincel y voy a hacer que estos pulitos de acá queden un poquito más cian bueno, celeste acá porque ustedes le dicen celeste pero es el colorcito típico de las luces de neón las luces de neón bueno acá ya tenemos al amigo veamos cómo estaba antes y cómo quedó ahora está como más más coherente con la luz que está viniendo de atrás ahora a este grupo yo quiero que este cuadrado este perdón este rectángulo quede totalmente centrado porque yo acá lo puse medio a ojo entonces vamos a venir acá en la alineación y vamos a centrarlo al medio y al medio y ahí queda totalmente centrado en mi fotografía esto es bueno, si son medio jeringas como yo tipo de que todo quede a la misma distancia si no, no hay ningún problema y ahora por último vamos a darle algunos ajustes generales como para que toda la luz acompañe como para darle así como un acabado final a la fotografía entonces primero que nada vamos a hacerle el blanco y negro para darle como un contraste que los que ven otros videos míos saben que a mí me gusta mucho en esta parte le vamos a dar luz suave y vamos a jugar con los las intensidades la ramera quiero que sea un poquito más oscura bien pero la carita vamos a ponerla un poquito más blanca y el fondo más oscurito al igual que la luz si lo dejo muy brillante ven que no queda bueno así que vamos a tenerlo medio así ven que inclusive me hace como un efecto sombra bueno ahí andamos y 25 25 50 25 50 vamos a dejarlo al 50% por esta vez opa me gustó como quedó bien vamos viendo como entró desde el bueno desde el revelado casi y como lo estamos dejando ven que vamos de a poquito y de a poquito bueno vamos a adjudicarle un tono cian a todas las sombras entonces para eso vamos a utilizar el querido dividir tonos y en sombras vamos a adjudicarle un color cian que anda más o menos por acá este cian cian demasiado así que vamos le queda el pelo celestito pero por ahí ahí me gustó bien podríamos adjudicarle también un color a las iluminaciones pero un cian un cian pero a veces como que queda como la cara como media muerta vamos a adjudicar un amarillito a las iluminaciones pero un muy 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 poquito nada así como que un nada como para que también haga como un pequeño contraste ven ahí quedó bueno y por último vamos a añadirle en el hcl un poquito a lo que es este a los cianes vamos a darle un poquito más de saturación un 20% más o menos bueno y acá lo gracioso que no sé si es tan gracioso pero podemos cambiar el color al fondo igual ven que en esta parte empieza a quedar como medio raro no pero bueno si lo pusiéramos solo en el fondo podríamos cambiarle rápidamente el color a esa luz de neón y después supongo creo yo que si voy a la coloración y esto le cambio a un color magenta estaría acompañando pero no lo vamos a hacer simplemente tipo como un dato supongo que funcionará no lo voy a probar ahora nada esto opa esto lo ponemos también en un grupo comando g o control g o bueno seleccionamos y vamos a la carpetita y le ponemos ajustes y esto ya estaría pronto para mandarla para subir a las redes sociales o lo que se nos plazca en realidad bien así entró esto desde el revelado recuerden que le hicimos un un arreglo de la piel pero mínimo el chiquilín este tenía la piel bastante cuidada y así lo estamos dejando pronto con este efecto de luz de neón en el fondo nuevamente podríamos hacerle el efecto que queramos perdón la forma que queramos con todas las opciones que nos da Affinity Photo para este tipo de para esta herramienta en realidad para este tipo de cosas se debe decir pero bueno es para esta herramienta bueno espero que les haya servido si les gustó como siempre les pido que me den like lo comenten bueno lo comenten si les gustó o no capaz que no les gustó o capaz que ustedes saben hacerlo de otra forma y les queda mejor buenísimo así todos aprendemos y este nada compártanlo suscríbanse y nos estamos viendo en un siguiente video chau chau adiós